Hola, soy Ciara Pesteguía y soy psicóloga general sanitaria y xiaomi fan y hace cinco años que trabajo en este centro sanitario de psicología y muchos de ellos a lo largo del confinamiento me fueron llamando para tener citas online y a la vuelta ya se convirtió en algo diario muchos pacientes pues estaban confinados porque se iban contagiando así era imposible llevar un tratamiento continuamente había cambios de agenda cambios de decisiones tengo un amigo que es xiaomi fan y él me habló del proyecto xiaomi renovation creímos que nosotros también podíamos encajar el perfil entonces bueno pues quisimos participar y bueno pues esperamos que todos los recursos que nos puedan ofrecer tecnológicos nos ayuden a la hora de trabajar y en nuestro día a día con los pacientes bueno a mí me ha encantado tal cual hemos entrado ya de ver la recepción aquí muy chulo muy chulo y todos los despachos los cambios que ha habido son muy modernos gracias a toda la aportación de xiaomi no solamente con los aparatos tecnológicos sino con el resto que nos han ayudado a hacer un clima y un ambiente mucho más acogedor con los pacientes de todos los dispositivos de xiaomi para mí la que más me ha gustado ha sido la red mi pad y bueno pues en mi caso personalmente con mis pacientes que muchos de ellos son niños porque para mí es muy útil con los niños para hacer juegos interactivos para ver vídeos para ver cuentos entonces creo que es el que más voy a usar sin lugar a dudas y nosotros con ellos por supuesto que también ayuda ese vínculo terapéutico pues va a favorecer por supuesto todo el proceso en terapia me siento muy identificada con la compañía porque yo también creo que de una pequeñita idea se pueden hacer cosas muy grandes con mucha constancia con mucho esfuerzo muchas gracias a xiaomi por darnos la oportunidad de participar en el proyecto xiaomi renovación que nos ha gustado mucho y estamos todos encantados xiaomi